El capitalismo verde El capitalismo verde es un fenómeno que se está dando a raíz de que se pusieron de moda precisamente los temas ambientales. No es tanto que se pusieran de moda, sino que la gente empezó a adquirir conciencia de lo que significaba cuidar los ecosistemas. Ya de los años 70 se empezó la semillita. Anteriormente las luchas sociales habían estado enfocadas a la defensa de los derechos laborales, a la defensa de los derechos humanos, que son legítimas y aún tienen que seguirse luchando. Pero también a la par se adquirió conciencia del precio que se estaba pagando por la urbanización. Precisamente la escasez de agua, la destrucción de las selvas, la destrucción de los espacios vírgenes. Y bueno, adquirió esta lucha un punto central en la mayoría de las organizaciones no gubernamentales, en la mayoría de los ciudadanos que se estaban organizando para defender sus derechos. Porque se dieron cuenta que si no se defendía el medio ambiente, todas las demás luchas iban a quedar estériles. Porque si no protegemos la pureza del agua y además su libre acceso, si no protegemos la limpieza del aire, la existencia de las selvas, que son los pulmones de nuestro planeta, también la virginidad en los desiertos, todas estas bellezas naturales, las especies, las plantas, las semillas, si no las protegemos, no va a haber humanidad para el futuro. No va a haber lugar en el que pueda desarrollarse ninguna civilización, por más tecnológica que sea. Nos vamos a podrir todos juntos. Hay una metáfora que dice que todos vamos en el mismo barco. Y todo el mundo quiere ser capitán. Todo el mundo piensa que su lucha es la más importante. Pero hay uno ahí que se le ocurre decir, oigan amigos, antes de ver quién es el capitán, ¿por qué no desviamos el barco? Porque le estamos yéndonos a un barraco. Ya vamos nos poniendo de acuerdo. Vamos todos hacia allá. Y en las ciudades tenemos nuestros problemillas entre los partidos políticos, entre los sindicatos. Pero lo importante es esto. Primeramente preservar este espacio, este aire, esta agua. Y quienes lo están amenazando con mayor fuerza son las compañías mineras, las compañías petroleras y Monsanto. Están acabando con los océanos, están acabando con las sierras, con el agua y con las semillas, el alimento de las futuras generaciones. A raíz de que mucha gente se dio cuenta de esto, empezaron a centralizar sus esfuerzos, sus luchas, contra estas compañías en específico. Contra este tipo de desarrollos que están devorando ferozmente el planeta, nuestra vida. Se están acabando en el futuro. Y obviamente que estas compañías han reaccionado. Y su reacción ha sido cooptar a esos grupos, a esa gente, engañarlos con argumentos como el de la minería responsable o el de las compañías petroleras responsables. Esas cosas no existen. En la realidad esas cosas no existen. Y esos grupos, uno los ve y la mayoría de las veces están conformados por gente que vive de la lucha social. Por gente que recibe un sueldo por estar luchando. Pero ¿quién le paga ese sueldo? No es un sueldo que pagan sus compañeros. No es un sueldo que se pague por boteros. Son grupos que reciben millones de dólares. Son grupos que reciben mucho, mucho dinero y que uno no puede explicarse cómo le están haciendo. Están vendiendo paletitas en la calle o están haciendo rifas. Y si uno sigue el financiamiento de esos grupos, que puede uno hacerlo por internet o por otras fuentes también, se va a dar cuenta que quienes financian esos grupos que pretenden luchar contra esas compañías son las mismas compañías. Es decir, son sus perros. Y les están haciendo el juego. Así se aseguran de que no los van a morder. De que en realidad no les van a dar una mordida en el cuello. Porque si tú le das al perro comida, no va a morder la mano que le da el perro. De eso se sustenta. Ese es el capitalismo verde. Y hemos visto muchas organizaciones destruirse. Que empezaron de manera muy legítima, muy combativa. Pero con los años, pues cambian las personas que participan. O se ven envueltos en distintos problemas. O sea, no sé, pero con los años terminan pervirtiéndose. En el caso de Greenpeace, por ejemplo, que podría ser la Amazonada. Y por eso le llaman el capitalismo verde, porque son muy verdes. Pero no están pegando en el centro. Aquí en la ciudad de La Paz hay muchos grupos de esos. Y que a la mera hora, con todo ese dinero que tienen, no hacen nada. No hacen nada. Más que dársela pura y mala. Siendo que la verdadera lucha precisamente está en obligar a las autoridades a ponerle un freno a estas compañías. Si no se trata de ir a platicar con ellos como si fueran nuestros amigos. Nos están asesinando. Nos están asesinando a personas. Con esas personas, con las compañías. No se puede negociar nada. Porque lo que se estaría negociando es el futuro, es la vida. Y la vida no puede tener un precio. Por lo menos eso es lo que creo y lo que creemos nuestros compañeros que participan. Sin financiamiento de estas compañías. Tratamos de ser congruentes. Y a veces nos faltan recursos. Y somos nosotros mismos los que participamos. Los que hablamos. Los que andamos en las pintas. Los que damos la cara. No le pagamos a otros para que lo hagan. Y nos exponemos todos los días. Y ese es el precio a pagar. Ese es el precio a pagar. Tiene una responsabilidad. Un sujeto con su tiempo. Digo, si le importa a sus hermanos, sus hermanas. Y tiene que asumirla bien. No a medias. Sacrificio no es un sacrificio. Si se está recibiendo algo a cambio, económico. Así. Y pierde toda la gente que se vende de esta manera. Y los he escuchado. He escuchado porque tengo amigos que participan de manera indirecta o directa. Y ellos piensan que están haciendo bien. O sea, tampoco hay que juzgarlos a todos, ¿no? Con la misma vara. Lo más seguro es que sus dirigentes sepan muy bien lo que están haciendo. Es una cosa nefasta. Pero engañan. Y ese es el objetivo del capitalismo verde. Engañar. Disfrazarse. Hacer. Desviar las fuerzas hacia otro lado. Entonces ellos piensan que con ese dinero sucio o manchado pueden hacer cosas buenas. Sí, pueden hacer muchas cositas. Pueden hacer muchas fiestas. Pueden hacer muchas playeras. Pero lo importante no lo están haciendo. Que es frenar el avance en esas compañías. Es lo que hay que hacer. Que dejen de extraer del suelo. Que dejen de contaminar. Eso es lo que hay que hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!